que todos conocemos y que ha dicho antes Carmen, que es la ultraderecha, el conservadurismo reaccionario que ha renacido en estos tiempos de crisis. El principal adversario del feminismo se llama ultraderecha y quiero ser muy claro, no nos van a parar. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios, estará en cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga ¡Viva el 8 de marzo! Viva el 8 de marzo. Vamos, traducido y con la costumbre que tenemos ya en España, el infectódromo. Bueno, bienvenidos a Con España a Cuesta. Yo pensaba que este señor era el presidente de España. Bueno, ahora ya sabemos que por lo visto es el presidente de aquel colectivo al cual quiere adoctrinar y del cual quiere obtener el voto, ¿vale? Y si para ello tiene que fraccionar España, pues fracciona España en mini colectivos y además incluso entra al juego de Podemos ya también patrocinado por el PSOE de enfrentar a unos colectivos contra otros, a los que cotizan, a los que están trabajando con los mayores que tienen que cobrar la prestación por la jubilación, a las mujeres con los hombres, a la gente que tiene más pisos o tiene más dinero con los que tienen menos, se dedican a enfrentar colectivos. Yo simplemente una cuestión sobre esto del 8M. Miren, yo llevo no sé cuánto tiempo pasando de plató en plató haciendo una pregunta a toda la gente que me acompaña. Claro que ha habido un machismo en el pasado totalmente implantado legislativamente y culturalmente, pero en estos momentos, si lo digo de corazón, yo no creo que eso sea España. Pero ni por lo más remoto. En estos momentos la gente, los que estamos en empresas, los que tenemos que evaluar el comportamiento de nuestras plantillas, seleccionamos de forma totalmente generalizada y lo digo porque así lo creo y porque así lo he visto en la práctica empresarial, seleccionamos a la gente que más trabaja. Si es mujer, mujer. Si es hombre, hombre. Si es medio pensionista, medio pensionista. Nos da igual, nos da igual. Buscamos que una persona ayude a crear empleo, ayude a crear riqueza. Punto final. Yo, esta historia de estar permanentemente hablando como si el machismo fuese una cosa legislada, ¿sí? Les digo la pregunta que yo voy planteando de plató en plató y nunca jamás me ha conseguido responder nadie hasta este momento. ¿Alguien conoce una norma, una ley, una regulación en España, actual, en estos momentos, que esté privilegiando al hombre frente a la mujer? Yo no la conozco y he estudiado derecho. Yo no la conozco. ¿La conocen ustedes? ¿La conoce alguien? Ahora les invierto esta pregunta. ¿Conocen alguna práctica o legislación que esté beneficiando en estos momentos a una mujer sobre un hombre? Yo sí, yo sí. El trato cuando tú tienes un proceso de separación o de divorcio, el trato con los niños privilegia a las mujeres. El trato por los cupos en captación de determinadas personas para llegar a cargos privilegia a las mujeres. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el enemigo del feminismo? ¿De qué estamos hablando? O sea, yo particularmente considero que al hombre se le tiene que tratar como hombre, como profesional, como persona portadora de derechos y libertades y a la mujer exactamente igual y a partir de ahí que pedaleen. Y el que más llegue, más ha llegado. Y el que más triunfe, más ha triunfado. Y el que entra en una capa directiva, ha entrado en una capa directiva. Y el que no ha entrado, pues chico, ¿yo qué quieren que le haga? Ah, o estudia más, o trabaja más. Que hay que garantizar, por supuesto, unas condiciones porque la mujer tiene una característica que no la tiene el hombre, que es la maternidad. Pero es que cuando hablas con los feministas y pronuncias la palabra maternidad, ves el baile de los vampiros, parece que se les abren las carnes. Pues claro que la diferencia es la maternidad. ¿Hay que buscar las condiciones para que el hecho de la maternidad no impida que una mujer pueda tener el mismo desarrollo profesional? Pues claro. Pero es que yo de todas estas feministas o de todos estos feministas, como el señor Pedro Sánchez, no les he visto poner una sola medida encima de la mesa para favorecer que la mujer pueda conciliar, trabajar, hacer lo que le dé la santísima gana en medio de la maternidad. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen pánico, odio, una palabra que se llama libertad. Si la mujer quiere optar por la maternidad, que opte por la maternidad. Si quiere optar por ser una profesional, que opte por ser profesional. Si quiere optar por estudiar 16 carreras, que opte por estudiar 16 carreras. Pero dejen de decirnos, señores, a los hombres que nos tenemos que sentir culpables de no sé qué mandanga y a las mujeres lo que tienen que ser. Se llama libertad. Libertad. Entonces, en vez de celebrar tanto 8M, en vez de celebrar tanta farsa, porque yo no conozco ninguna ley que privilegie a un hombre sobre una mujer en estos momentos. No la conozco. Entonces, en vez de eso, empiecen a permitir una cosa que se llama libertad. Y que si una persona quiere prosperar, tenga una guardería a mano. Y si necesita una deducción fiscal para poder tener una chica o tener un chico, no se me vayan a poner, ¿eh? Algunos de los super LGTB, HIJK, ¿vale? No, pues que pueda elegir lo que le dé la santísima gana a cada uno. Y que tenga todos los servicios a su disposición. Porque se trata de tener libertad. Pero claro, resulta que es que los mismos partidos que van de defensores de la mujer son auténticamente liberticidas. Manoseadores del Estado y pervertidores de toda ansia que tenga cualquier persona de libertad y de desarrollo personal. No en base a subvenciones. ¡Empezamos! ¡Hala! Pues vamos a empezar rápido, que con la parrafada que me acabo de soltar. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Ahí, breve. Eso me gusta. Carmen Tomás. Muy buenas. No, es que estoy muy... ¿Puedo? Claro que puedes. No, es que estoy... Mira, todo lo que ellos niegan en este programa existe. Tienes toda la libertad del mundo para decir lo que quieras. No digo que si tocaba ahora o tenéis que hacer alguna otra cosa. Qué maldad. No, es que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, porque todas las reivindicaciones que hacen estas mujeres y estos hombres es que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene nada que ver con la realidad. Y sin embargo, los problemas reales con los que se encuentran las mujeres que quieren ser madres y a la vez quieren tener una carrera profesional, se encuentran con, bueno, con escollos, pero no les oigo hablar de esos escollos. Yo no les oigo hablar a estas mujeres de que más guarderías públicas, de que haya, por ejemplo, los centros públicos en todos, incluso... Mira, en vez de las cuotas a las mujeres, que lo odio, porque si yo supiera que estoy aquí por cuota, Carlos, te daba dos leches... Mira, Carmen, te voy a hacer una confesión pública. O sea, tú, aparte de ser una de las periodistas, cuando yo empecé en esto de las tertulias, que más admiraba y te lo digo abiertamente, o sea, luego, y se lo digo a ustedes, o sea, he descubierto una persona, o sea, como persona excepcional, como profesional, excepcional, o sea, ni cuotas ni cuotos. Bueno, pues por eso... O sea, hay que crear lo mismo, vamos. Pero es que en vez de hablar de tanta cuota y tanta leche, procurar que en las empresas haya guarderías, que haya más guarderías públicas y, por cierto, más baratas, porque al final que pasa, que la guardería es tan cara que muchas veces, pues, te tienes que quedar en casa con el hijo, pero porque no hay otra solución. Carmen, tú no tienes una niñera a cargo de los presupuestos generales del Estado. Sí, claro, claro. Como ley de 8M. Nivel 30. Ley de 8M, coge una jefa de gabinete BIS, se la cuelga ahí al presupuesto general del Estado y ya está, solucionado. Yo no quiero que me den nada, yo quiero que pongan bases para que no suceda esto que sí sucede, que a veces la maternidad, pues, trunca algunas carreras profesionales. Lo que pasa, Carmen, que yo creo que tú estás pensando, de verdad, en solucionar problemas y ellos jamás han pensado en solucionar ningún problema. Claro, eso es lo que estoy poniendo encima de la mesa, que yo sí quiero solucionar problemas. Pero no me entréis todavía en debate. Vale, vale. No, si quieres hacer un primer pronunciamiento, perfecto, pero no me entréis en debate porque si no, se nos va a alargar mucho la presentación. No, para mí es la esencia del marxismo en el que estamos viviendo, que es el enfrentamiento. Totalmente. Es ver absolutamente toda relación humana como una relación de poder. Yo tengo que dominarte a ti. Eso te lleva a una sociedad de enfrentamiento, a una sociedad que no va a avanzar. ¿Y qué te lleva? A que el poder, gracias a que divide y vencerás, jamás va a tener una sociedad unida realmente en la solución de los problemas de una manera coherente, de una manera armoniosa, equilibrada. Sino que lo que van a tener es una sociedad dividida hasta en la misma familia. Es el desastre del marxismo en el que estamos viviendo. Pues ala, si va a ir alguno de ustedes a una concentración del 8M, les voy a decir lo que les tienen que decir a todos los que estén por ahí, ¿vale? Que es donde vernos. Verán la reacción. Lo del baile de los vampiros se va a quedar corto. Bueno, ¿dónde se puede ver distrito? ¿Vale? En Madrid, en televisión normal, TDT, frecuencia 48. ¿Vale? En la Comunidad Valenciana, en toda la Comunidad Valenciana, la 8 Mediterráneo. En Aragón se puede ver en la 8 de Zaragoza. En Canarias se puede ver en Canal 10 Televisión de Tenerife. En Andalucía, en 12 Televisión en Sevilla. En Galicia, Hermes Televisión. Y en Internet, que ahí nos pueden ver donde ustedes quieran, hasta debajo de la ducha, así les aguanta el móvil. Bueno, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es. Nos pueden ver también www.distrito.tv.es y nos pueden ver en YouTube. Les doy dos opciones porque ya saben que les suele gustar esto de estar jugando con nosotros al gato y al ratón. Ahora te cierro uno, ahora te abro otro, ahora te cierro el otro, ahora te abro el uno. Pero bueno, cosas de YouTube. Bueno, nos pueden ver en Distrito TV, ¿vale? Ahí lo ponen en YouTube y aparece con canal propio. O en Distrito Televisión. Prueben los dos que en alguno de los dos estaremos seguros. En Dailymotion, la barrita está diagonal, Distrito TV. En Patreon, www.patreon.com, la barrita inclinada, Distrito TV. En Twitter, ¿vale? Para contactar con nosotros, arroba, Spana Acuesta. En Facebook, Distrito TV. En Instagram, arroba, Distrito.tv. En Telegram, la barrita, Distrito Televisión. Y en WhatsApp, es decir, para enviarnos mensajes, les doy el número de teléfono, 669-728673. Y además, y esto sí que se lo recomiendo, nos pueden ver a través de apps. Ustedes se lo programan, ya sea en un iPad, ya sea en un teléfono, ya sea en una Smart TV, en una televisión con Internet, ¿vale? A través de apps. Les digo cómo hacerlo para cada aparato. Bueno, para dispositivos Android, ¿vale? En la tienda de apps de Google Play Store. Ahí lo pueden descargar la app. Para televisores con sistema Smart, Smart TV. Solo aplicable para modelos LG. Atención, bueno, acceden a LG Store en su televisor, si es LG, recuérdenlo, con el dispositivo Fire TV Stick, ¿vale? Que es un cacharrito que se inserta, es una especie de USB y lo convierte en el televisor en una televisión Smart TV. Bueno, pues ahí lo pueden obtener en dispositivos Google Chromecast, en dispositivos Amazon y en dispositivos Xiaomi. Ahí también nos pueden ver. Y también se pueden descargar la app de Distrito Televisión en distintas plataformas. En la de Orange, en la de Astel y en la de Yoigo. Y si están en Estados Unidos, ya les digo que una de las plataformas más famosas de televisión que hay en estos momentos, con descarga de apps, que es Roku, ahí también pueden encontrar la app de Distrito Televisión. Y antes de que sigamos, déjenme que les dé un consejo, porque sigue estando con nosotros el maldito coronavirus. Bueno, pues, ¿cómo pueden hacer o qué es lo que tienen que hacer para tener el aire depurado y evitar los famosos aerosoles? Bueno, pues les doy una serie de consejos. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo pueden conseguir con Bio, el Sistema de Tratamiento Integral del Aire, que elimina los virus, bacterias, partículas diminutas, tan dañinas para la salud, y entre ellos, pues por supuesto, entre esos virus, el coronavirus. Si padece alergias, sepoca, apneas, insomnio, si se levanta cansado o quiere evitar contaminarse con virus, bacterias, con el coronavirus, bueno, pues llame ahora al teléfono 900-730-122 y pruébelo gratuitamente durante 15 días, sin ningún tipo de compromiso. Cuídese y cuide de su familia eliminando esos virus, partículas, bacterias, el coronavirus, llamando al 900-730-122 y recuerden que para aquellos que ven con España a cuesta, lo mencionan y un 15% de descuento en su Bio, en su aparato Bio. Y déjenme que les diga otra cosa, si llaman ahora van a poder recibir este gel para el tratamiento de dolores de artritis, artrosis, fibromialgia, sin contraindicaciones y muy eficaz. Además, es muy fácil de usar. Recuerden, si llaman, pero tienen que ser una de las 10 primeras personas que llame al número de teléfono de Bio, a ese que están viendo en pantalla, al 900-730-122. Simplemente por pedir información, van a recibir gratuitamente este gel para dolores. Recuerden, si es una de las 10 primeras personas que llama. Bueno, y empecemos ya con todo lo que está ocurriendo, con esta historia del 8M, con lo que nos están contando, con las supuestas verdades que dicen ellos que son, que quieren que asumamos. Bueno, Irene Montero, atención. Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos. Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista. No nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista. No, ni ahí ni trabajando. Almudena Negro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. A ti sí que te encontramos, ¿no? Oye, una pregunta, porque ya... A mí me encuentro trabajando, Carlos. Escuchando aquí a Irene Montero, a Ley de 8M, tú has reivindicado unas cuantas cosas. Yo llevo ya viéndote unos cuantos años reivindicar. Oye, y no te he visto nunca reivindicar. Oye, en la calle hemos coincido varias veces, pero esto de o es en la calle o es en ningún sitio, oye, a ti te lo he visto reivindicar en partidos políticos, te lo he visto reivindicar trabajando, te lo he visto reivindicar escribiendo, te lo he visto reivindicar con libros, te he visto reivindicar unas cuantas cosas sin tener que desafiar. Dice, yo lo voy a cumplir, le ha faltado decir por imperativo legal. Oiga, que es su gobierno, de verdad. Bueno, es que Podemos está en lo de siempre, en lo mismo del año pasado, cuando tuvieron que elegir entre salud o montar su performance, eligen la performance. Esta gente no acaba de entender que vivimos en una pandemia que nadie se está metiendo con el derecho a manifestación, que evidentemente defendemos todos los demócratas. Por cierto, defendemos manifestaciones pacíficas, no como las que ha estado alentando Podemos en Cataluña recientemente, y que estamos viviendo en un momento muy especial donde lo que está en riesgo es la salud de las personas. Yo creo que se puede reivindicar el 8M tranquilamente desde casa, trabajando, y sobre todo guardando las medidas de seguridad. Y si se estima, y la justicia además ha dicho que es así, que no puede haber este tipo de manifestaciones, porque ponen en riesgo la salud pública, pues yo creo que Irene Montero debería, por lo menos yo ya no sé si trabajar, pero leer un poco para ser un poquito más seria a la hora de hacer manifestaciones públicas. Almudena, te voy a hacer dos preguntas. La primera es más actual, la segunda te voy a pedir que te explayes y te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que tú consideras, tú eres mujer, y qué es lo que consideras tú que tiene que ser peleado por lo que hay que pelear en estos momentos desde el punto de vista de una mujer, y si coincide con lo que está diciendo esta gente que todas las mujeres tenéis que pensar, como si fueseis robots. Pero la primera, déjame que te pregunte una cosa que es que me tiene maravillado estos días. Cuando vemos a las feministas que quieren organizar una manifestación multitudinaria sin coches, porque hay que recordar que ha habido grupos políticos, Vox en concreto, que montó una manifestación con coches de forma que no contagiabas, no la han querido hacer virtual, no, 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 ellos la quieren presencial, si es de 500 personas mejor, si se descuida alguien y puede ser de 1.000 o 1.500 o 200.000, pues todavía mejor, ala, venga, vamos a pasarnos los virus. Bueno, pero es que resulta que cuando ellos critican y dicen nos han prohibido, están diciendo nos han prohibido en la Comunidad de Madrid, lo cual es una medio verdad barra una enorme mentira, porque quien lo ha prohibido es Franco. Entonces yo veo un lenguaje que es que es una cosa maravillosa, es que no dicen una verdad ni intentándolo, dicen nos lo han prohibido en la Comunidad de Madrid y acto seguido dicen, porque Isabel Díaz Ayuso tiene abiertos todos los bares, oiga, a ver si nos centramos, que quien se lo ha cerrado es uno de esos con los cuales ustedes hacen alianzas de gobierno. José Manuel Franco, delegado de gobierno, lo ha prohibido en Madrid porque quieren quitarse ellos un factor de posible asunción de culpa para luego poder cargar, en caso de que haya subida de la curva, poder cargar contra Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que hay que recordar que José Manuel Franco tuvo un gran problema con haber autorizado el infectódromo del año pasado, que fue el 8M, a donde acudieron las socialistas y las de Podemos, teniendo pleno conocimiento ya de que el virus estaba en marcha, como demostraban los guantes de látex que llevaban las ministras para no contagiarse. A ver, si es que lo de Podemos es lo de siempre. Para empezar, efectivamente, aquí la Comunidad de Madrid no ha prohibido nada porque no es la competente para autorizar o denegar manifestaciones, es la delegación de gobierno, pero es que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se ha pronunciado dando la razón al delegado del gobierno. Pero claro, es que esta gente de verdad lo que quiere estar es en sus performances. Y te voy a decir por qué, porque en el año 2019, en ese catecismo de la extrema izquierda, que es la revista New Left Review, publicaron un supuesto manifiesto feminista donde ponían como ejemplo de un movimiento anticapitalista, indigenista y feminista precisamente el 8 de marzo que se celebró en Madrid. Y ellos no quieren perder ese tren, ese tren de ponerse a la cabeza de la extrema izquierda mundial. Y por tanto, la salud de los madrileños les importa bien poco. Por cierto, yo no sabía que en Madrid se autorizase a 500 personas a estar sentadas en Madrid. Eso también se lo inventó Franco, sí, sí. Eso, claro. O sea, es que siempre están igual. Pues te pido, Almudena, te pido que tú, como mujer, nos digas en estos momentos si de veras hay que montar esto, si de veras un 8M como los que estamos viendo, en estos en los que se mezcla, yo el otro día tuve una discusión con una de las organizadoras en una televisión, y yo, pero ¿por qué no lo hacéis en coche? Me dice, no, porque el coche contamina. Pero, de verdad, pero, o sea, ¿qué tenemos aquí dentro? Si es que tenemos algo. Bueno, tenemos, Carlos, tenemos una cosa que ellas llaman feminismo del 99%, que es una entente, va a venir ahora, va a ser ya hablar mucho de él, una entente entre este feminismo radical, que no es feminismo, entre el ecologismo radical, el indigenismo, y sobre todo lo de siempre, el anticapitalismo. Pero mira, yo el año pasado ya publiqué en La Razón un artículo de por qué no voy el 8M, y yo no te quiero hablar como mujer, yo te quiero hablar como persona. Yo no divido el mundo entre hombres y mujeres. Pues tal vez de razón. No soy colectivista. Yo lo que quiero es que las personas, que los españoles, sean hombre o mujer, tengan la religión que tengan, crean en lo que crean, puedan liderar sus vidas como quieran, y que no haya ingenieros sociales que les digan cómo tienen que vivir, que legislen sobre las costumbres privadas, y que nos intenten imponer un pensamiento único que en el fondo es postmarxismo, es el viejo totalitarismo del siglo XX con ropajes nuevos. Así que yo, de verdad, Carlos, es que yo nunca entro en eso, yo te hablo como persona. Pues nada, no puedo estar más de acuerdo. Así que encantado, Almudena. Mañana como que no te vemos, ¿no?, por ahí. No, a mí nunca me vais a ver en estas manifestaciones de Algarada sociocomunistas. Almudena, un beso muy fuerte. Y otro para vosotros. Es que es lo que decíamos antes, es que no reivindican nada que tenga que ver con la mujer, ni con los problemas reales que puedan tener las mujeres, como hemos comentado antes. Es que al final es el heteropatriarcao, el anticapitalismo, el machismo, el ecologismo, como dice ahora nuestra compañera, el indigenismo. Pero ¿de qué me está usted hablando? El indigenismo, como todo el mundo sabe, los indígenas defendían a la mujer. Exacto, pero es que es alucinante. No, 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 es que yo de verdad lo que creo es que desgraciadamente estamos con un gobierno que busca el enfrentamiento en todos los niveles, en todos los niveles. Y de verdad le da alergia a la libertad. La mujer tendrá que decidir, oye, pues en un momento, porque también en la vida tienes fases distintas. También en los hombres tenemos fases distintas dependiendo de tus circunstancias personales, también en el trabajo. Hay momentos en los que te puedes entregar mucho más a fondo, hay momentos en los que tienes determinados problemas y tienes que entregarte menos a fondo. Las mujeres tienen un punto clarísimo que es la maternidad, que es algo que también, oye, pues muchas de ellas quieren realizarse a través de la maternidad y tienen todo el derecho a elegir la maternidad. ¿Qué pasa? Que eso hoy por hoy sí que tiene una grandísima dificultad. La maternidad sí que es algo, no diría que está perseguido, pero que está hasta mal visto, porque parece que una mujer tiene que pedir perdón por dedicar un tiempo a sus hijos o tener que bajar el pistón en el trabajo o que sufrir, porque desgraciadamente, tal y como está montada hoy en día también la estructura económica en España, pues es que te obliga prácticamente a que tienes muy difícil la vuelta, la reincorporación al nivel profesional que tenías antes, después de un determinado parón, a lo mejor por la maternidad. La maternidad está mal vista en la sociedad, independientemente de valoraciones morales, éticas, que también las hay, yo creo que claramente, incluso si nos centramos meramente en lo económico, el no tener niños trae un perjuicio clarísimo a la sociedad. La sociedad tiene que defender, tiene que entender que es un bien para la sociedad y eso tiene que poner medios para facilitarlo, tiene que poner medios para que sea fácil la reincorporación de la mujer o del hombre, que haya cuidado a los hijos a su nivel profesional que tenía anteriormente. Ese es, para mí, de verdad, que es el punto crítico. Claro, pero que volver a trabajar no te cueste más que lo que le tienes que dar a una persona o una guardería para que cuide al niño, o sea, es que es alucinante, es que esas cosas no las dicen estas mujeres, no las dicen porque no les importa, a ellas lo que les importa es la división, todo contra el hombre... No, es toda una relación de poder, es decir, para ellos cualquier relación humana, por mucho que hablen de justicia social, que es mentira, por mucho que hablen de igualdad, que es mentira, ellos cualquier relación personal que establecen es una relación de poder y es una relación en la que ellos siempre se van a sentir víctimas porque lo que quieren es tomar el poder para machacar al otro que tienen enfrente. Es una lucha que es imposible crear realmente una sociedad que esté en paz, que esté alegre, que esté tranquila, que esté trabajando, que esté feliz. Es imposible, aunque ellos hablan de esa felicidad, de ese paraíso terrenal... La felicidad es que dejen a cada uno hacer lo que quiere realmente... No es que la libertad les... Exacto, que nos dejen libres, que nos dejen en paz, que cada uno estudie y cada uno estudie lo que le dé la gana, que trabaje donde quiera, como quiera, pero no, si eres rider tienes que ser fijo, si eres mujer tienes que estudiar ciencias, pero vamos a ver... Lo que dice, Carmen, es que si no se hace lo que yo digo, soy una víctima. Es decir, si yo me quiero manifestar y poder contagiar claramente en esta situación en la que estamos y quiero contagiar, si a mí no me dejan, soy una víctima. No, eres una boba solemne. También te eres un bobo solemne, pero ahora eres una boba solemne. La persona que se está convirtiendo, o que se quiere convertir en abanderada de este feminismo radical, que es Irene Montero, es una persona que vamos a describir las causas que ella podría tener para hablar de un perjuicio por ser mujer. Es una persona que tiene una formación ínfima y que la han puesto de ministra de España por ser la mujer de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. Ha ascendido dentro del partido por ser la mujer o pareja, o como lo quieran llamar, de Pablo Iglesias. Es una persona que cuando ha necesitado ayuda o asistencia le ha cargado a los presupuestos generales del Estado una niñera. Es una persona que antes de tener la niñera jefa de gabinete bis de su propio departamento, que nos lo está colando, que nos cuesta 451 millones de euros ese departamento ministerial, antes de eso utilizó los servicios de escolta que le propinaba, que le daba el propio partido, que le asignaba el propio partido para utilizar a la escolta como una especie de servicio doméstico, a la que le enviaba a comprarle la comida al perro, le enviaba a recoger a los invitados que acudían a las cenas y la utilizaba para todo. O sea, pero esta persona puede ser en estos momentos alguien que es el abanderado de la defensa de las mujeres. Esto es de coña. Pero además, Carlos, en el Ministerio de Igualdad, cuando esta señora lleva a sus niños al ministerio, transforma un despacho en el salón de juegos de sus hijos. Es el Ministerio de Igualdad, es decir, no se le ocurre preguntar a sus funcionarias, oiga, ¿cuántas de ustedes tienen niños pequeños? ¿Cuántas de ustedes estarían necesitadas de una guardería para todos? No, no, es la guardería para mí, utilizado en la institución y utilizado en el Fondo Público, para mí, en el Ministerio de Igualdad, que me da igual lo que les pase a mis funcionarias. Esto es el comunismo. Y esa me dice a mí lo que tengo que pensar, lo que tengo que vestir, lo que tengo que hacer. Esa considera que tú no defiendes a las mujeres. Exacto, y que como no estoy de acuerdo con eso, ya no soy feminista. Venga, hombre. Pues tienes que elegir. Hay una banderada y otra. La otra es Carmen Calvo. Atención a cómo definía ella el papel de las mujeres antes del 8M, que se convirtió en un infectódromo, el de 2020. ¿Qué le diría? ¿Qué le va la vida? ¿Qué le va su vida? Que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI. Y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno. Ni en España ni en el resto del mundo. Pues ala, y ahí mandó a todo el mundo a un infectódromo. Porque les va la vida. Ya lo creo que sí les ha ido la vida. A muchos les ha ido la vida, pero de verdad. Vamos con otro. El segundo lumbrero, Fernando Simón. Este es el que decía que no había ningún problema desde el punto de vista científico en que alguien fuera a ese infectódromo. Bueno, luego unos días después explicaba esto. Fíjense. Los casos notificados no se observó hasta los datos que llegaron el lunes temprano por la mañana. Es cierto que a partir de, durante el domingo, durante ya el domingo, en conversaciones informales con algunos compañeros de la Comunidad de Madrid, estaban planteando la posibilidad de que el número de casos estuviera incrementándose más de lo esperado. Eran informaciones parciales que se fueron notificando. ¿Se puede mentir más? No. Se puede mentir con más estilo. Pero más es complicado. Lo que tengo yo aquí es la curva epidémica, donde se ve el número de casos. Se ve mal esta parte de abajo, pero ya se lo voy a ir explicando. La primera fechita que aparece, efectivamente, es el 8 de marzo. Este es el 11 de marzo. Según él, se vio esa misma mañana. Estábamos ahí todos en alerta. Teníamos unas ganas tremendas de cuidar a la población, pero es que no lo vimos. No lo vimos porque es que llegó justo en ese momento. Pero se puede ser mentiroso. 8 de marzo. Aquí. ¿Vale? Fíjense cómo estaba. Fíjense cómo estuvo posteriormente. En días en los cuales se mantuvo todo el sistema de precaución. Días en los cuales se mantuvo el estado de alarma. El de confinamiento férreo dentro de las casas. En estos días se mantuvo el cierre obligatorio en las casas. El 8 de marzo está aquí. Ergo, en todo esto que ya había una cifra de contagios similar o incluso superior, se nos mintió descaradamente porque tenían el objetivo político de que había que montar el 8M. ¿Por qué? Uno, por ineptitud. Porque fueron incapaces de valorar lo que venía. Dos, por un sectarismo político, dramático y letal. Porque como tenían que pegarse por quién llevaba más alta la bandera del feminismo radical entre PSOE y Podemos, Podemos y PSOE, ninguno pensó, oye, a lo mejor resulta que estamos matando gente porque les estamos diciendo que vayan a una manifestación y se van a contagiar. Les daba lo mismo. Lo importante para ellos es, el movimiento feminista radical es mío, yo soy el que manda en esto, que no me quiten esta causa, que me da votos. Cambiaron vidas por votos. Eso es lo que hicieron, ¿vale? El 8M. Y luego, atención a la gran pregunta, que todavía se siguen negando. Dicen que no fue un infectódromo. Es que estoy casi por echarme para atrás, pero por amor de Dios. Esta es la curva epidémica, obvia y evidente, oficial. Llegamos hasta aquí. ¿Y cuándo era esto? Pues justo cuando había pasado todo el periodo de incubación del 8M. Pero, ¿cómo se puede seguir afirmando que aquello no se convirtió en un infectódromo? Pero, por amor de Dios, que parece una escalada libre. O sea, claro que lo fue. Claro que disparó los contagios. Claro que nos puso en cabeza de todo. Claro que es uno de los grandísimos causantes de que España, incluso en estos momentos, siga siendo el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Porque había que tener una combinación extraña de encontrar en otras cuestiones y en otras personas entre maldad e idiocia. Era muy complicado mezclar las dos cuestiones con tan alto valor en las dos variables. Pues ellos lo consiguieron. ¿Siguen negando esto? ¿Siguen mintiendo con que el 8M no se sabía? Pues claro que se sabía. Pero ninguno de ellos, de los del nos va la vida, pensó en las vidas que se iban. Prefirió pensar en se nos van los votos. Que esto para ellos es un lenguaje mucho más comprensible. Ellos viven del voto. Oye, y lo de la vida ya es una cosa para todos los demás. Es de verdad que es de traca. Recordaba Almudena lo de que muchas fueron con guantes, lo cual ya daba idea de que sabían más que nadie. Pero es que no solo eso, es que muchos días antes había notas públicas suspendiendo congresos de médicos. Se daban instrucciones, desde el Ministerio de Trabajo se dieron instrucciones de seguridad en el trabajo, normas, es decir, que vamos a ver, y además que tenían todos los informes de la Unión Europea. Es que no veían lo de China, no veían lo de Italia, lo estábamos viendo. La gente que quería verlo. Los que estaban en el rollo del 8M, se tenía que celebrar sí o sí, estaban en esto es una gripe, esto es como una gripe, que fue un poco el argumento. Llamando a periodistas afines para que hicieran payasadas en los platós y dijeran que no pasaba nada, porque hubiera contagiado. Exacto, esto es una gripe. Porque al final, desgraciadamente al comunismo, le importa un pito a la gente. Ellos tienen una ideología, ellos tienen una manera de interpretar la realidad. Y no dejan que la realidad ni que la verdad les estropee su ideología. Entonces, cuando dice Carmen Calvo Poyato, porque ese trocito que ha salido antes es del año pasado, justo antes de la manifestación. Cuando dice, nos va la vida, realmente te está importando un pito la vida de la gente a la que estás convocando. Lo que tú quieres es hacer una manifestación política para tener tú más poder. Volvemos a lo mismo, las relaciones humanas que el comunista establece siempre es una relación de poder y de abuso del poder y de uso y disfrute y beneficio del pobre, del débil, que cree que estos los van a defender, realmente los utilizan. Y la realidad es que esa curva de contagio, lo que llevó, ha sido a los miles y miles de muertos que ha habido en España. Pero luego lo siguiente que dijo era de víctima total. O sea, es de darte pena como mujer, que una mujer pueda decir, es que necesitamos salir en manada, porque si no, no somos nadie. Oye, perdona, que yo, vamos a ver, eso de que hay que salir en manada, porque si no, la manada te... No, 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 perdona, eso serás tú. Por cierto, con lo mal que lo pasó, porque Carmen Calvo es una de las personas, de esas que estaban ahí, que peor lo pasó, que estuvo, os acordáis esas escenas... Estuvo en el Rubén Internacional. Sí, encima en la sanidad privada. En la sanidad. Un ejemplo de coherencia absoluta. Pero esas escenas en el Congreso con la manta puesta, o sea, vamos a ver, y bueno, Irene Montero ya ni te cuento, que se atrevió incluso a ir con uno de sus hijos. O sea, es que, de verdad, están locas. Vamos a tener que ir a publicidad, pero no me resisto a que veamos un cruce entre una persona, Isa Serra, que, pues, bueno, ha llegado ahí, bueno, pues estas estructuras de Podemos es lo que tienen. Y claro, ¿cómo le contesta? Isabel Díaz Ayuso, atención. Lo único que tiene que decirle al feminismo, señor Ayuso, es gracias. Señor Ayuso. Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere, porque si no empezamos ya mal con el propio debate. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos con todo esto. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou. Respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Música 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 El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutosei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Bueno, vamos a seguir con este tema de lo del 8M. Verán algunas de las cosas que están colando y algunas de las cuestiones que está utilizando Irene Montero para generarnos gasto. Porque esto al final se ha acabado convirtiendo en un negocio, en un enorme negocio. Claro que todo el mundo quiere que haya, o la inmensa mayoría desde luego quiere que haya las mismas condiciones y la misma posibilidad de desarrollo, libertad, derechos, etc. para hombres y mujeres. Pero es que parece que quien no lo quiere es el propio Ministerio de Igualdad. Porque cuando te conceden una determinada cuantía y en vez de utilizarla para cosas serias, para cosas potentes, para guarderías, para ayudar a la gente, para darle el mismo sistema de conciliación, lo utilizas para llenarnos de una serie de informes absolutamente estúpidos y generar batallas y generar puntos de polémica gratuitos, pues desde luego da toda la sensación de que el único que no tiene ninguna gana de que haya desigualdad porque vive de decir que hay desigualdad es la propia ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Déjenme antes que les dé un consejo y continuamos con todo esto. Bueno, el collar de Isabel la Católica, la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, esa nación evidentemente se llama España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo. Ahora ese collar puede ser suyo, la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Sienta el poder, siéntase como una reina, el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llame al 973-0101 y siéntase una reina. Y aquí, atención, damos paso a alguien que evidentemente cuando llegó al ministerio, cosa que es que yo me imagino hace cuatro años, cinco años, debía estar diciendo Irene Montero, yo si me consigo ganar un sueldo, bueno, ya puedo dar gracias. Bueno, pues ha acabado nada más y nada menos que de ministra. Esta sí que se puede sentir como una reina. Escuchen, escuchen. Antes y después. Pero para mí la primera ley que tenemos que impulsar, ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos, pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo si es sí, la ley de garantía de las libertades sexuales. Eso para mí es una absoluta prioridad. Es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española, es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista. Y creo que eso lo tenemos que hacer, vamos, pues para allá. Pues para allá. Bueno, y el propio partido coaligado con ellos le ha pegado un revés que le ha dicho, mire, oiga, es que ha oído hablar de las pruebas, ha oído hablar de los procesos judiciales, ha oído hablar de las garantías judiciales. Es que esto no es feminismo, esto simplemente es un desatino. Es que usted a lo mejor tiene que ir primero al psiquiatra y luego ya volver, ¿vale? Porque sí es sí, no estoy por hacer mofas, porque si no, vaya usted a saber, pero ustedes se imaginan en mitad ahí de una relación, empiezas y a los cinco segundos, ¿seguirá siendo que sí es sí, no? Sí, sí, sigue siendo que sí es sí. Vale, vale, vale. Continúas ahí un poco y ahora seguirá siendo que sí es sí, ¿no? Pues mira, ahora me lo estoy pensando, vamos a parar, espera, que casi volvemos, que sí, que sí, que sí, que sí, vale. Y luego vuelves y ahora va a ser que no es no, espera, vamos a parar. Pero de verdad, o sea, ¿pero en qué, no sé, museo de locos nos hemos metido? O sea, le han pegado un revolcón los propios juristas del Partido Socialista y le han dicho, mire señora, o las cosas se tramitan como se debe, o esto es una auténtica locura. Yo, que acabe el tema de la lucha de la igualdad de la mujer en esta majadería, de verdad. No, en esta que le han dicho también asociaciones de jueces de todo tipo, no, ya están, lo fachan, no, todas, los progres también, de jueces y jueces masculinos, porque jueza no existe, cuando se diga peza yo diré jueza. Le han dicho que eso, pero primero que es que ya está, o sea, que es que las leyes que tenemos ya contemplan lo que es agresión, lo que es violación, que no hace falta ninguna ley, que usted lo que quiere es entretenernos para justificar que le tenemos que dar 450 millones a un ministerio y entonces se inventa eso, se inventa que el rosa nos vuelve, vamos, tarum, atontaos, pero ¿de qué me está hablando? Yo creo que alguno venía ya de serie. Es que esto que nos ha faltado, el detalle que nos ha faltado antes de comentar en la primera parte es que esto al final para muchas asociaciones es un business, es que han encontrado un modo de vida que es la subvención, entonces, esta es la cuestión, esto es un medio de vida. Yo creo que eso claramente es así, es decir, encuentran un medio de vida en ese enfrentamiento, pero yo creo que también ideológicamente hay un más allá, y ese más allá es que rompes precisamente las garantías, las garantías de la otra mitad de la población de España o del mundo, y volvemos a lo mismo, o yo vuelvo a lo mismo, al final lo que quieren es todo un establecimiento, una relación de poder, en la que hasta la relación más íntima, más personal, más, digamos, pues eso, íntima, que no tiene que estar el Estado encima de ti, con perdón, pues resulta que sí que quieren entrometerse hasta en eso. Oiga, no, cuando hay una agresión sexual, eso ya está recogido en nuestro código penal, ya está recogido cómo se tienen que hacer las pruebas, cuáles son los derechos que tiene cada parte, las garantías procesales que tiene cada parte, ya está recogido eso. Entonces, cuando usted lo que está intentando es que en la relación habitual que tengan los españoles entre sí ya haya miedo, ya haya, ojo, que es que estas garantías parece que ya no van a servir, pues ya estableces el miedo, ya estableces que la propia relación personal ya empieza a deteriorarse. Esta gente es un cáncer, es una peste, es una peste. Esto es decir, que esto sí se ha convertido, o poner en duda que sí se ha convertido en un negocio, miren esta noticia. O sea, atención, porque es que, de verdad que es que esto es de traca. Lo publicábamos el otro día en OK Diario, el sueldo de una de las personas que está impulsando todo esto. Bueno, su nombre es Beatriz Jiménez, ella es la directora general del Instituto de las Mujeres y es uno de los factores estrella en el impulso del 8M, de todos los informes estos como el que mencionaba, que ahora les vamos a dar un repaso, el que mencionaba Carmen Tomás, de que si el rosa impacta, vas a dormir, ves el rosa y automáticamente que sueñas con nosferatu, este tipo de cuestiones, pues ya ven. Oye, ¿dónde iba a encontrar una persona tal útil y tan productiva un sueldo de nada más y nada menos que 113.000 euros? Toma ya, toma ya por 11 meses en igualdad en el año 2020. Que si se ha convertido en un negocio, en un negocio lucrativo, pero lucrativo de narices, de verdad. Esta gente realmente consigue que con el dinero público, que es mi dinero, es tu dinero, es el dinero de nuestros impuestos, les estamos pagando la fiesta de la revolución que ellos quieren hacer. Ellos el dinero público lo entienden que es suyo, y dicen que no, que no es tuyo, que no es para hacer la revolución que a ti te dé la gana y romper los derechos y las garantías que tienen todos los españoles, porque a ti te dé la gana. Ellos lo que consiguen es que les financiemos precisamente esta ingeniería social y que les... Porque tarde o temprano esta gente perderá el poder y tendrán que volverse a sus cuarteles de invierno. ¿Y cuáles son sus cuarteles de invierno? Entre otras cosas, la universidad, que desgraciadamente así va a disminuir, la universidad pública, que así va a disminuir también la calidad de enseñanza. Y algunos chiringuitos que han ido montando que les quedan. Pero en la universidad encuentras esos cuarteles de invierno así, que dicen, mira, si yo ahora mismo me retiro de la política, todavía consigo subsistir aquí. Trabajar, muy poquito. Enseñar, menos, porque no sé. Y nadie puede enseñar aquello que no sabe. Pero consiguen al final que las instituciones y el dinero público, que es mi dinero, porque es de mis impuestos, de lo que yo pago, les esté financiando a ellos una subversión absoluta de la sociedad, que va en contra, pero desde hasta que se meten en la relación íntima que tengo yo con mi mujer. No, y montar, como dijo Errejón, montar a la Argentina para cuando vengan los momentos del invierno frío, que nos tengamos que ir, haber creado una red de lo que sea, de vecinos, de, bueno, decías, de asociaciones deportivas, y tal, y entonces a lo mejor nos enteramos de que están montando todo ese tingladillo de todo tipo con todo este dinero de estos ministerios que no valen para nada. Aquí hay dos factores. Consumo era una dirección general, que era un ministerio. Estos no vuelven a trabajar ni por lo más remoto, básicamente porque no han trabajado la vida. No, es que tampoco han trabajado. Y dos, lo que no están dispuestos es a renunciar al tipo, al nivel de vida que han alcanzado gracias al dinero público. Pero no están dispuestos a renunciar por nada del mundo. Así que se inventarán lo que haga falta con tal de seguir chupando del frasco de los impuestos ajenos durante toda su vida. Pero bueno, vamos a escuchar. Bueno, cuéntanos lo de esta genio. Pero ahora pasamos a toda la recopilación. Pero vamos a escuchar a Irene Montero, la persona, porque este es el último juguete que se ha inventado para intentar criminalizar a los hombres. Dice, no, si ustedes están manteniendo unas relaciones sexuales, cada 15 segundos, y hoy porque me pillan generoso, usted va a tener que restablecer el contrato con el notario delante, que no sé, vamos, deberá estar de carabina o algo así. Dice, sí que queremos mantener la relación sexual, lo juro, mire, sí. Y yo, usted, también, sí, venga. Y cada 15 segundos vuelta a parar. Y otra vez volvemos a hacer la pregunta. Bueno, la norma del sí es sí. Es que esto de verdad, que es que lo cuentas y te dicen, venga, al manicomio directo. Bueno, no, al manicomio, no, no, al gobierno y de ministro. Atención a la explicación jurídica de Irene Montero. Esta mujer es ministra del gobierno de España. Ni ella podía llegar más alto, ni el gobierno de España podía llegar más bajo. Lo curioso es que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona que roba. Y no hay testigos, ¿no? Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de, pero usted, ¿qué hace? Dice sí, sí, sí todo el rato. Pero, ¿cómo va a probar que realmente usted consintió o no? Yo creo que lo mejor es la cara de lista que pone. Es que encima dice, ¿veis? ¿Los he pillado? ¿Los he pillado a todos? Yo denuncio que me han robado. Oye, estoy por dejar el programa irme a casa y decir, me acaban de robar el Maserati. Claro que me devuelvan el Maserati. Me han robado el palacio de Buckingham. O sea, que me lo devuelvan, pero ya. ¿Vale? Quiero un palacio de Buckingham ya. Pero, ¿de dónde se escapan? O sea, dice según ella que en caso de un robo tú denuncias y automáticamente un condenado y te restituyen el bien. Claro, nada, pues el Columbia. Señora Montero, me han robado el Columbia. Tráigamelo. Ahí tengo hueco, ¿eh? Delante de casa. Me lo aparcan en doble fila y ya me encargaré de guardarlo. Pero yo, ¿pero de dónde sale esta gente? Y eso con esta ley, pero tiene la otra que tiene entre manos la ley Trump que tampoco les asa. Es que son un puñet... Sí, pero es que oye, 450 millones para hacer el ridículo todos los días, a mí ya esto me toca las narices. Es un ridículo lucrativo. Toca las narices. Y además, con ese dinero... ¿A que te abuso de robarme, Carmen? Sí, sí, sí. Pero con funcionarios, con funcionarios que sí que la pueden asesorar perfectamente. Porque los funcionarios que hay saben... Juan de, no dudes que la están asesorando. Esto es después de asesorada. O sea, no quiero ni verla antes de llegar al despacho. Que no, que no. Lo que debes ahí por esa boca. Esta gente no se deja, es tan, tan, bobo solemne, perdón, boba solemne, el bobo solemne era zapatero, y la boba solemne es esta chica. Es que esta no se deja asesorar por quien sabe, pero diga usted que esto no, 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 no es de recibo, no aguanta realmente los derechos procesales. Se lo están diciendo pero no quiere hacer caso. No quiere, no quiere. Estoy notando que así... Porque se le acaba el rollo. Estoy notando que mientras que no veía la cámara me ha robado el Rolex. Ya me lo estás devolviendo que te vas a la trena directo. Ya me puedes ir devolviendo el Rolex. Yo, de verdad, no sé, muy bien, no sé. Bueno, por cierto, el número 3 de su departamento acaba de salir pies en polvorosa. Es decir, cuidado con esta historia. El subsecretario del Ministerio de Igualdad que era una persona, que era un funcionario de carrera, que es el encargado y al final es el último responsable de garantizar que las cosas que salen de ese departamento tengan un cierto rigor, se atengan a derecho, no sean barbaridades, incluso el mismo control, cuidado, el mismo control de los fondos como se están utilizando. El subsecretario es poco menos que una mezcla de ama de llaves, de guardián de la caja, de persona que tiene todo el control del rigor de todo lo técnico que sale del ministerio, es el alma de un ministerio. No será la persona que inyecta ideología, no será la persona que traslade ideas para proposiciones de ley, etcétera, pero es el alma del ministerio. Pues este señor ha salido corriendo hace escasos días del Ministerio de Igualdad. ¿Vale? Lo digo, yo ahí lo dejo. Y este señor era un señor que como funcionario, con una carrera larguísima como funcionario del Estado, ha tenido un respeto absoluto y ha tenido un reconocimiento absoluto por parte de sus compañeros durante años y años de trabajo. Repito, ha salido corriendo del ministerio, él sabrá lo que ha visto. Es que el subsecretario es el que lleva en su carpeta todo lo que va a ir al Consejo de Ministros, que es la reunión previa al Consejo de Ministros, la reunión de todos los subsecretarios de los distintos ministerios. Oye, ¿qué lleváis para el próximo consejo? Pues aquí llevamos esto, pero es que no hay forma de que esta mujer entienda que esto no vale parada. En su comportamiento personal están llevando el proyecto realmente de cambio que quieren hacer para España. Y claramente no es gente que respete la ley. No es gente que respete el derecho. No es gente que respete los derechos de los demás. Es gente que quiere imponer su voluntad. Entonces, claro, no me extraña que en el ministerio tenga un funcionario que diga, mira, hasta aquí hemos llegado porque voy a ser yo el responsable de hacer algo ilegal. No pienso hacerlo. Lo tengo que defender en la comisión de sus secretarios. Me van a decir, pero si esto es un bodrio que traes aquí. Bueno, déjenme que les muestre seis ejemplicos, como dicen por mi tierra, de a qué se está dedicando el Ministerio de Igualdad. No me extraña que le salgan estas carcajadas. ¿Vale? Seis cosas que se han hecho. Por supuesto que es importante defender al hombre, a la mujer, a cualquier persona en sus libertades y derechos. Cada uno lo que sea y cada uno desarrollándose libremente en lo que le dé la santísima gana. Por supuesto. Pero yo les traslado la pregunta. Díganmelo ustedes. ¿Consideran que esto que yo voy a exponer ahora esto es? ¿La defensa de algo? ¿Mujer, persona, gato, perro? No sé. O sea, ¿ustedes consideran que esto defiende algo? Un dinero nuestro. Vamos allá. Adelante con la lista. La directora del Instituto de la Mujer, repito, la de los 113.000 euros. Anda, que va lucrada aquí la amiga. Bueno, atención. La directora del Instituto de la Mujer anima, esto es un informe que ella preparó, a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad. Pues sí que se han ido a buscar la igualdad en un sitio un tanto extraño. Pero bueno. Aquí sí que digo que mi no es no. O sea, que mi no es no. Esto, que lo... Vamos con el segundo. A ver si este te gusta más, Juande. Dos. El Ministerio de Montero publica un informe que concluye que, se abren comillas, el patriarcado es perjudicial para el clima. Claro, es que eso es... Aparece un hombre en la habitación y se dispara la temperatura. Esto es lo mismo que el chorizo y la velocidad. Teníamos capacidad de cosas. Esto es lo mismo que la ley del chorizo y la velocidad que me han empezado a hacer. Vale, vamos con el tercer ejemplo. Montero, Irene Montero, esta persona que siempre nos descubre una nueva faceta del campo judicial y del derecho. Vale, Montero gastó más de 18.000 euros en el estudio sobre la cosificación de la mujer en las series españolas. Yo pensaba que teniendo el control a la izquierda del 100% de las series españolas iban a vigilar un poco más. Pues no, se le ha quedado corto la cosificación de la mujer. Oiga, teniendo en cuenta que se ha gastado 18.000 euros que más o menos viene a ser un sueldo de una persona en un año, a lo mejor tenía una mejor utilidad. Lo digo con cómo estamos en materia de empleo. Vale, cuarto ejemplo. Montero, ahí sigue ella. Estudia el estrés. Estrés, la palabra utilizada por ello. Él es por ella. El estrés que les provoca a las chicas, atención a la frase, ser consideradas frescas, esto, entrecomillado, frescas o engordar 5 kilos. El estrés que le produce a una chica, para esto se convocó un informe, qué estrés le produce que le llamen fresca o que haya engordado 5 kilos. Vamos con dos ejemplos más para que vean ustedes que esto no es una cosa que haya que rebuscar, es que es el día a día de este departamento. Quinto ejemplo, Montero gastará 1,5 millones de euros, aquí se vino arriba, en una campaña contra los cánones sexistas de belleza. Que los decide ella, claro. Yo le preguntaría y si nos dejan en paz, nos vestimos como nos da la gana, nos cortamos el pelo como la gana, algunos incluso nos duchamos, que esto es una sana costumbre, hasta cortarnos las uñas, este tipo de cosas. Vale, los cánones sexistas de la belleza. Sexto ejemplo, otro informe, estos de informe en informe hasta el desastre final, un informe de Montero sobre los juguetes denuncia, atención, la opresión del color rosa sobre las niñas. Va una niña, se levanta, ve el rosa y dice que no puedo más con el rosa, me ataca el rosa. No duerme, no duerme. Yo, o sea, he tenido, bueno, tengo dos niñas y un niño, pero digo he tenido porque las he tenido en la fase en la que todo tenía que ser rosa. Me ven ustedes a mí intentando imponer el rosa en algo complicado, ¿verdad? Bueno, pues me pedían rosa y rosa que les daba, pues ¿qué le voy a hacer? El niño no me pedía rosa, pues no le daba rosa, se llama libertad, se llama libertad y tener la cabeza sana. Intentas agradar a tus hijos. ¿Que lo quieren rosa? Pues rosa, que te lo compro, hija mía. ¿Por qué quieres que le haga? ¿Que tú quieres un balón? Pues un balón que te compro, hija mía. Mientras que tenga dinero para poderos agradar este tipo de cosas, pues bienvenido sea. Yo, de verdad, aquí el campeonato del mundo de locos se ha quedado saturado. El problema es que todas estas locuras cuestan mucho dinero y son la justificación de la existencia de este ministerio para la pareja de Pablo Iglesias y los 450 millones que los tienen que gastar. La subida de impuestos a los autódomos, el IRPF para hacer estas tonterías. Con mi dinero, no. Creo que tenemos conexión con Asís Timmermans y yo simplemente leo la última frase. El resultado de este tipo de tonterías supinas es que al final tenemos un departamento que acaba costando 451 millones de euros cargados al presupuesto general del Estado a través del Ministerio de Igualdad en un momento en el que tenemos a la hostelería, a los locales turísticos, a los autónomos, a los CERC, que no se pagan. Se llama de igualdad. Todo el mundo peleando por un dinero que no hay y aquí zumbando pasta como locos. es que ni un euro de esto ayuda a nadie. O sea, por ejemplo, si dijeras, oye, pues vamos a ayudar a las mujeres que no han podido hacer una carrera profesional pues a formarlas en algo. ¿Cómo que no ayuda a nadie? ¿Algo? Ahí tenemos entero. Sí, hombre, claro. Pero es que es tremendo que ni un solo euro de este dinero, 451 millones, vaya a las autónomas, a, dices, vale, a la mujer, a la mujer, vale, pero a las autónomas a las que se les han tenido que cerrar el negocio, que son muchas. Es que estas se creen que las mujeres, ¿qué hacen? pues las mujeres son empresarias, son autónomas, tienen negocios, tienen empresas, les ha matado el virus y lo han tenido que cerrar. Así es, así es, Timerman, ¿qué te parece? Muy buenas noches y un saludo también a Carmen y a Juan de Dios. Déjame que aclare porque en pantalla la camisa que llevas casi sale color 8M, era un azul más bien proletario, pero debe ser la luz. ¿Tú le encuentras, tú que te dedicas a estas cuestiones económicas, analizar datos económicos, ¿tú le encuentras explicación al informe sobre el color rosa, al de la cosificación de la mujer en las series españolas, al de que hay que buscar la felicidad penetrando anualmente a los hombres o la igualdad? ¿Tú le encuentras explicación económica o de otra índole? No, le encuentro explicación de otra índole, pero si me permites omitiré la explicación sobre la... Sí, porque no le hemos puesto dos rombos al programa. Sí, sobre lo de la penetración inversa prefiero no profundizar en ningún sentido, pero hablando completamente en serio, primero hay una cosa que los que estamos aquí yo creo que conocemos, pero no sé si lo conocen todos los espectadores, que es que siempre hemos hablado mucho de chiringuitos, ¿verdad? En realidad, los que llamamos chiringuitos pues eso, para imponer cosas más o menos exóticas, pero a veces sobre todo se trata de imponer conductas y de dar dinero a los propios, esos chiringuitos existían subvencionados por todo tipo de entidades, están en ayuntamientos, en universidades, en comunidades autónomas, en el Estado, en entidades paraestatales que estaban subvencionadas, es decir, tú te imaginas y nos podemos imaginar cuántas de estas hay, y entonces se ha creado algo que es perfecto, el ministerio de Irene Montero, no es, es el chiringuito en sí mismo, no es que es subvención de chiringuitos, sino que se ha creado un chiringuito de chiringuitos. Qué razón, ¿eh? Claro, entonces, el esquema es el mismo, lo que pasa es que como en otras facetas lo que les ha ocurrido a los de Podemos es que estaban haciendo una serie de barbaridades que ahora nos llaman la atención que ya las estaban haciendo, pero las estaban haciendo a más pequeña escala, con menos dinero, con menos medios, con menos alcance, y ahora se va normalizando esto, es decir, se va normalizando desde una cosa que se llama, por muy ridículo que suponga, política de gobierno, o sea, resulta que ahora política de gobierno no se trata, claro, nos llama la atención, perdone que lo vuelva a citar, pero no va a que lo de la penetración anal, pero no se trata de eso, se trata de imponer cualquier tipo de conductas, se trata de dedicar muchísimo dinero y muchísimos medios a imponer conductas, entonces, ¿cuáles son las razones que permiten, fíjate, estabas hablando tú, o sea, en plena pandemia, con las empresas cerradas, con más de 4 millones, en realidad 6 millones prácticamente, de parados, entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Es que en realidad estas son las, o sea, la pandemia, déjame, permitidme la expresión, si no existiera la crearían ellos, porque esa es, es decir, una situación de emergencia, de excepcionalidad, es lo que les permiten hacer barbaridades y tal, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que una vez, una vez se puede convencer al público de cualquier cosa, es decir, en el país, Carlos y compañía, en el país en el que las mujeres son mayoría, no solo en la, en los estudios, tanto básicos como universitarios, sino que son, además son las que mejores resultados sacan de lejos, en el país donde más seguro es vivir para una mujer y probablemente también para un hombre, esta gente, esta mala gente, nos convence de que hay que hacer leyes de excepción que destruyan el Estado de Derecho y dedicar miles y miles de millones a hacer políticas para salvar a las pobres mujeres de no sé qué opresión, claro, con estas situaciones excepcionales que ellos crean, cualquier cosa es justificable, la emergencia climática, es decir, no vamos a hablar de clima, obviamente, por supuesto, no es el momento ni el lugar, pero si nos convencen que en vez de una serie de cosas de políticas racionales que hay que hacer, lo que estamos es hasta ante una emergencia climática, eso está dirigido a que pueda justificar todo, puede justificar gastar miles de millones en cualquier cosa aunque la economía se esté destruyendo, puede justificar todo, ellos son la pandemia, entonces dentro de esto, Irene Montero, por cierto, no sé si habéis leído hoy, me permito citar un artículo estupendo de Rosa Montero creo que en el mundo hoy, pero es que lo define muy bien, es decir, se trata de poder imponer conductas e imponer el bien, entonces luego el bien, lo que es el bien lo deciden ellos. Déjame que ponga simplemente un ejemplo, estaba calculando ahora mientras estabas hablando, los 451 millones de euros del departamento de Irene Montero traducido en vacunas, en dosis de Pfizer hubiesen equivalido a 18 millones de vacunas, lo digo porque teniendo en cuenta la situación que tenemos hombre, a lo mejor va y resulta que ayudaba un tanto más a la mujer el hecho de saber que no pierden su puesto de trabajo, lo digo también por otro dato que es importante tener en cuenta, hace bastante tiempo que no se daba una diferencia tan brutal entre la tasa de paro femenina y la masculina, lo digo para los sirenes monteros de la vida, que dicen que nada más llegar ellos han salvado la estructura económica, han salvado a la mujer, han reivindicado sus derechos, conozco a pocas mujeres que puedan vivir tranquilas, que puedan separarse si quieren, que puedan tener la estructura que les dé la santísima gana, que puedan desarrollarse si no tienen trabajo, en estos momentos el paro femenino está en el 18%, el paro masculino está en el 14%, cuatro puntos de diferencia, hay que tener la cara muy dura para no explicar este tipo de cuestiones, o sea, tanta defensa de la igualdad, qué igualdad, si se están cargando y evidentemente esto tiene toda la razón lo que decía Carmen, cuando se busca a quién te vas a cargar en una empresa en un momento en el que no ves la luz ni debes capacidad económica, ¿quién miran? Bueno, pues gente que acabe de entrar, que no tenga unos costes de despido altos, que todavía no haya fructificado, que no se haya enraizado en la empresa y si resulta que es una mujer que está en edad de posible maternidad, pues mira, nos quitamos un pequeño problema, resultado, menos 8 M's, menos marchas, menos tonterías, menos informes sobre el color rosa y la penetración anal de los hombres y más intentar ayudar a que las mujeres puedan mantener sus puestos de trabajo. Repito, cuatro puntos de diferencia en la tasa de paro hacia arriba, es decir, a lo peor, en estos momentos perjudicando a la mujer frente al hombre, con Irene Montero al frente del departamento. Toma ya con el feminismo. Claro, pero además, me permito darte un dato, no sé si lo habéis comentado, pero es que pasa desapercibido, no solo el coste, este espilfarro, no solo son los 450 millones del ministerio chiringuito, porque es un chiringuito, sino también los costes regulatorios. La semana que viene entra en vigor, no recuerdo exactamente qué día de la semana que viene, la norma que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a establecer planes de igualdad. ¿Eso qué significa? Significa más burocracia, más trabajo, más dinero, en un momento en que, etcétera. Es decir, no estamos hablando de que las empresas no puedan discriminar a las mujeres, cosa que sucede, por cierto, en virtud del artículo 14 de la Constitución desde hace muchos años. No, sino que tienen que establecer planes de igualdad y si no establecen esos planes de igualdad, es decir, si no tienen técnicos, que esa es otra historia, que hagan esos planes de igualdad, lo cual significa dinero, les ponen multas. Es decir, como las multas lingüísticas en Cataluña, pues las multas por no establecer planes de igualdad. Eso a partir de la semana que viene. Dentro de muy poco más, creo recordar que de cinco meses, será obligatorio hacer planes de igualdad para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Estamos hablando de más dinero todavía. Todo eso es dinero, cargas para la economía española que se están cargando. No sé si le querías hacer, Juan de Dios, es que él no te va a escuchar, pero dilo en alto y... No, no, yo es que lo que me temo es que ese plan de igualdad realmente es un plan de desigualdad. Es decir, que probablemente el plan que tenga en sí sea poner en tela de juicio o poner en desigualdad de condiciones a la otra mitad de la población, porque volvemos a lo mismo. Es decir, no se está atajando los problemas reales que sufren las mujeres, sino que lo que se está es enfrentando. ¿Te has oído? ¿Así es? Muy, muy, muy... Claro, porque te entra a través de mi micro, pero si le has oído y le puedes contestar. Bueno, no, he oído entrecortadamente, pero lo que he creído entender, me perdona, Juan de Dios, es que, claro, que se está hablando de la mitad de la población contra la otra mitad de la población, o no se está atendiendo la otra mitad de la población. Pero es que eso es una dicotomía falsa. O sea, en primer lugar, porque el mundo no se divide entre hombres y mujeres. Vamos a ver, yo, en fin, no voy a hablar de algo que vosotros conocéis más que yo, pero se trata de dividir, ¿no? Todo lo que hace en este momento la izquierda reaccionaria es dividir a la gente entre buenos y malos, entre nacionalistas y nacionalistas, entre progresistas y no progresistas. Y aquí es dividir entre hombres y mujeres. Y el mundo empresarial, el mundo no empresarial y el mundo social no se divide en eso. Nosotros no vamos por la calle y buscamos un hombre o una mujer, buscamos un arquitecto, buscamos un médico, y no buscamos un hombre o una mujer. Y entonces, estas políticas están, desde luego, perjudicando, y en ese sentido, creo haber entendido la pregunta de Juan de Dios. Eso verá, sí. Sí, están perjudicando a los hombres en muchos sentidos en el sentido de que, bueno, el peligro de que se instrumentalicen, por ejemplo, las denuncias de violencia de género, bueno, el peligro no, la realidad clara, etcétera. Pero yo, en contra de lo que, bueno, en contra, quiero añadir que algunas, las mayores perjudicadas en muchos casos son las mujeres, por muchos motivos. En primer lugar, porque estás suponiendo, es como, no sé, es como, igual que el catalán es una de las víctimas, el idioma catalán es una de las víctimas del nacionalismo, porque convierte en un idioma, en una herramienta política, las mujeres se están convirtiendo en eso. Si se fomenta, si se incentiva la denuncia falsa que se está haciendo y muchísimo, algunas de las perjudicadas son las que denuncian con razones para hacerlo. Es decir, se está metiendo a todos, se está metiendo a las mujeres en un saco en el que ni deben ni quieren estar. Entonces, yo creo de verdad que esas cargas y esa instrumentalización del simple hecho de ser mujer, como si, cuando una mujer tuviera un problema, un problema, incluso una agresión sexual o lo que sea, como si eso fuera un problema que afectara solo a las mujeres y que los hombres estuviéramos del otro lado. Eso es lo más terrible que se está haciendo. Salía hoy la noticia de que la política antirracista en Estados Unidos de las maravillosas organizaciones antirracistas como Black Lives Matter, etc., está consiguiendo que en algunas universidades se estén empezando a hacer actos de graduación por razas. Están separando a las razas. Es decir, a esto es a los que está llevando el racismo y el sexismo de movimientos supuestamente antirracistas o antimachistas. Lo tenemos que dejar aquí que tenemos que ir a publicidad. Muchísimas gracias. Un placer y un abrazo cordial a todos. Ha quedado clarísimo. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos porque mientras que está este gobierno pendiente del 8M, no el 8M, que si tú eres más feminista, que si yo menos, que si tú, que tú no eres lo suficientemente radical, ocurren cosas. Bueno, cosas como una quiebra, cosas como una mortalidad disparada por el coronavirus, cosas como ataques al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica, asaltos en las calles, un grupo de radicales en Cataluña destrozándolo todo. Bueno, pues estas cositas, ¿verdad?, que deberían preocupar a un gobierno, pero ellos son más del 8M. Vamos a publicidad y volvemos ya. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta El collar de Isabel la católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.